La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 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 Hoy lo importante para todos los contribuyentes, para todas las personas físicas que se encuentren en este supuesto Los estamos invitando para que se acercen a la Procuraduría Porque consideramos que evidentemente este tope en las deducciones está generando una violación Una afectación a los derechos fundamentales de las personas Es una disposición que creemos es completamente regresiva Viola los principios de proporcionalidad y equidad Todos estamos obligados a pagar impuestos pero en una forma equitativa En una forma proporcional a mis posibilidades o a mi capacidad Entonces nos estamos invitando, perdón César, estamos invitando a las personas que tengan esta obligación de presentar su declaración Y que vayan a realizar deducciones que se puedan acercar a la Procuraduría Para que nos den la oportunidad en primer momento de poder ayudarles si es necesario presentar sus declaraciones anuales Y que una vez que hagamos el cálculo e identifiquemos que este tope en las deducciones les genera alguna afectación Poder incluso presentar algún medio de defensa como puede ser un juicio de amparo En contra de esta disposición por lo que te decía Por considerar que es completamente contrario a los principios constitucionales Y es que incluso, bueno, lo habíamos comentado en otras cámaras Una persona que gana un millón de pesos, 900 mil pesos Puede cuidar mejor su salud y no tener una intervención Y aún así puede deducir Entonces sería muy bueno que sea equitativo en este aspecto Exactamente, creo que acabas de dar con un punto muy clave Es esta falta de equidad, ¿no? A personas que no están en las mismas condiciones les dan un trato igual Es decir, a los dos los topan con su 10% en donde una persona gana mucho menos que el ejemplo que te ponía César ¿Estas deducciones corresponden al ISR? Al impuesto sobre la renta, exactamente Todas las personas que tengan la obligación de presentar una declaración anual de impuesto sobre la renta Se encuentran en este supuesto topados en el tema de las deducciones de carácter personal Y es muy importante esto a todos los que nos están viendo ¿Por qué? Porque se va a poder hacer algo La PRODECON no solamente los asesora y les da asesoría legal y también prácticamente les ayuda a hacer sus declaraciones en caso de que lo hagan Sino que van a poder impugnar o van a poder hacer un amparo para que se hagan estas modificaciones y entonces sea equitativo Exactamente ¿Pero lo van a poder hacer si se acercan con nosotros? Exactamente, el tema fiscal o las disposiciones fiscales son muy casuísticas Cada caso en particular tiene su tratamiento, por eso es que invitamos a los contribuyentes a que se puedan acercar con nosotros Otra de las facultades que tiene la Procuraduría es constituirse como su abogado Entonces en esta facultad de constituirse como su abogado poder presentar algún medio de defensa que pueda revertir este efecto Del límite en las deducciones como puede ser algún juicio de amparo, César Y en el tema del ORDIF ya viene el 31 de enero, ya se va a acabar Exactamente, cambiando un poquito de tema, César, efectivamente recordemos que en este nuevo régimen de incorporación fiscal Los que estuvieran en esta modalidad tenían entre otras dos obligaciones principales Una, presentar declaraciones en forma bimestral y la otra generar una factura electrónica Entonces la ley prevé, o más bien una facilidad administrativa hasta el año pasado prevé Que todos aquellos que no han presentado sus declaraciones bimestrales en 2014 Tenían la posibilidad de presentarlas hasta el último día de enero del 2015 Entonces, pues como tú lo dijiste, se acerca la fecha Hoy también queremos invitar a todos aquellos que estén en el régimen de incorporación fiscal Los pequeños contribuyentes, los ex-repecos A que se puedan acercar si todavía tienen dudas de cómo presentar esta declaración Si todavía tienen dudas de cómo generar sus facturas electrónicas Si todavía tienen dudas de cómo manejar el sistema de mis cuentas Porque ahora ya todo es por internet Entonces, que se acerquen a nosotros, a la Delegación Yucatán Estamos, vamos a aprovechar para señalar Estamos ubicados en Avenida Paseo Montejo 442 Exactamente entre la Escuela Modelo y Relaciones Exteriores En un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en forma ininterrumpida De lunes a viernes O nos pueden contactar también por correo electrónico en delegación yucatán Arroba a prodecom.gov.mx Y reiterarles las puertas de la Procuraduría Hoy por hoy la Procuraduría se constituye ya como el defensor por excelencia de los pagadores de impuestos Entonces, que se puedan acercar, que tengan la confianza Reiterar, es un organismo completamente autónomo Que nos da la oportunidad de brindarles este tipo de servicios a los contribuyentes Y gratuito para todas las personas Completamente gratuito Que bueno que lo dices y a mi se me estaba escapando Todos nuestros servicios son completamente gratuitos Y están a la disposición de todos los contribuyentes Le agradezco, muchísimas gracias por estar con nosotros César, muchísimas gracias Gracias